Hola amigos y amigas que tal como están? Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes En esta ocasión les traigo una propuesta de maquillaje bastante neutral ya que desde hace algunos meses les vengo manejando puro maquillaje colorido Así es que a los colores vibrantes les toca descanso además de que este maquillaje lo realicé con la paleta Smokey Rose de Cara Beauty Y si les interesa saber como hice este maquillaje comencemos con el tutorial De prebase de sombra estoy aplicando la de Mary Kay que a pesar de que es transparente y no aporta color Les aseguro que es una excelente opción ya que no te genera pliegues De la paleta de Cara Beauty voy a estar tomando el tono Redwood como tono de transición Como pueden observar en esta ocasión el maquillaje lo voy a estar haciendo de una manera más redonda Pero en mis ojos se ve ovalado pero bueno la idea es que se vea redondo para salirnos ya saben de la zona de confort Ahora voy a estar aplicando un segundo tono de transición un poco más arriba para que se vea un degradado de colores tonos palo de rosa Ahora para dar profundidad voy a tomar el tono Mocha con una brocha de difuminar pero un poco más delgada para que sea más preciso en donde lo estoy depositando Y como saben me encanta retocar los colores anteriores para que la transición se vea un poco más limpia Ahora con una brocha de lápiz primero voy a estar depositando este color chocolate que es un café más oscuro Y luego con otra brochita para difuminar la voy a estar integrando con los colores anteriores Y como ya se los dije antes me encanta retocar los colores anteriores para que la transición se vea lo más limpia posible Para darle un poco de drama al maquillaje ahora estoy aplicando este color negro para que le termine de dar profundidad a este maquillaje neutral Ahora con una brocha plana sintética voy a estar aplicando primero el tono beige para dar una luz lo que es debajo del arco de la ceja Y con esta misma brocha voy a estar ocupando el tono OAK que es una sombra en tono piel por así decirlo Y la estoy aplicando lo que resta de mi párpado móvil Como pueden observar en esta ocasión no necesité ayuda del corrector ya que lo que quería era un degradado de las sombras oscuras hacia ese tono piel Ahora me auxilié de la eyeshadow pro palette de Adara Paris para tomar esta sombra satinada y depositarla lo que es en el lagrimal como punto de luz Ahora voy a tomar el delineador en acabado mate de Bisú Esta ocasión no voy a hacer una colita ya que voy a intentar hacer el famoso delineado infinito Y como ven estoy mezclando el delineado con la sombra negra Ahora voy a estar ocupando este delineador azul para dar el pop de color Lo voy a depositar en el nacimiento de mis pestañas inferiores Y también con la sombra azul que viene en la eyeshadow pro palette estoy sellando ese delineador Y lo mezclo un poco con el color negro Ahora para mi línea de agua estaré utilizando este corrector en lápiz de la marca Sanijé Ya saben para que mis ojos se vean más grandes Y aplicaré unas capas de rímel, este es de la marca Prosa 4 en 1 Como me mancho un poquito pues vuelvo a aplicar un poco más de sombra Ahora sí paso a aplicarme unas pestañas postizas que como pueden observar son 5D Y creo que esto le da un giro totalmente inesperado al maquillaje Y es así como termina Lo que les puedo decir de esta paleta es que las sombras casi no tienen caída Pero aún así es necesario limpiar Y bueno ahora sí pasamos al maquillaje de rostro Como prebase voy a estar aplicando esta de Beauty Creations Que aparte de disimular o más bien disminuir el tamaño de los poros Huele delicioso Como base voy a estar aplicando la Super Stay de Maybelline Y sí, aunque ustedes no lo crean nuevamente vuelvo a la Silly Sponge Si a ti te gusta la alta cobertura en cuanto a base se refiere Neta, la Silly Sponge es tu mejor opción Ahora como corrector voy a aplicar este de la marca Elea Girl Ya saben en zonas estratégicas para dar luz en el rostro Y se comienza a definir un poco más este También lo voy a estar sellando con la Silly Sponge Y aquí el secreto es aplicar poco producto Para que obviamente a la esponja se le haga muchísimo más fácil difuminar el producto Y no queden plastas Ahora voy a contornear el rostro con este contorno en barra Valga la redundancia también de la marca Elea Girl Pero este a diferencia del corrector claro Lo estaré difuminando con una brocha Para sellar todos los productos en crema Voy a estar utilizando este polvo de la marca Javive Que en mi experiencia me gusta porque me deja un acabado mate Y me aporta una ligera cobertura Ahora para terminar de sellar el contorno Voy a tomar esta paletita de la marca Beauty Creations Que precisamente se llama Contorno También de Beauty Creations voy a estar tomando la paleta Cali Glow Y el iluminador Malibu Que por cierto está tan potente Que tuve que aplicar un poquito más de polvo Para que el iluminador no se viera tan exagerado Ahora sí voy a pasar con el rubor Pero permítanme tantito Disculpenme pero bueno ya saben que los estornudos nunca avisan Ahora sí pasando a los labios Primero voy a tomar este delineador Para darle forma definida a mis labios Y con el mismo rellenar mis labios Para que encima de que aplique el labial Este dure más tiempo Y hablando del labial Estoy utilizando uno de la marca Jordana Cosmetics Y así termina el maquillaje Ok esto ha sido todo por el maquillaje de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Les soy honesta La paleta ya la había utilizado mucho antes Pero la verdad como que me había dado mucho que pensar Pero ahorita en esta segunda oportunidad Realmente avivó mis esperanzas Y les puedo decir que me ha gustado Bueno recuerden que los y las quiero mucho Y nos estaremos viendo en un próximo video Bye Bye Gracias por ver el video.